Ok, bueno, oficialmente buenos días mi gente, estamos aquí 13 de abril 2020, estamos bien contentas porque Dios mío que mucha gente ha entrado nueva a nuestro equipo, esta semana esto ha sido una cosa increíble, si me estás escuchando ya sea en vivo, grabado, te damos la bienvenida a cualquiera de los equipos que tú pertenezcas, cualquiera, si estás en esta llamada, es porque eres parte de lo que yo llamo mi Monarch Dream Team, ¿por qué? Porque siempre soñé cuando empecé este negocio, mi sueño era poder lograr un equipo de personas, ya no puedo hablar de mujeres, porque ahora tenemos caballeros y eso es algo que lo quiero que lo graben aquí, no subestimen a los caballeros, ok, aquí hay mucho caballero que puede tener un testimonio en su cabello de calvicie, de caída y es lo único que necesita para hacer este negocio, si este negocio es un 80% de mujeres todavía, pero aquí hay muchos hombres haciendo el negocio y hay muchos esposos trabajando en pareja con sus esposas, construyendo lo que se llama una organización y yo quisiera que alguna de ustedes en algún momento tenga la oportunidad de asistir a nuestra convención, las que están aquí que han ido lo saben, la cantidad de maridos retirados por sus esposas, es una maravilla, yo estoy en esa, yo estoy trabajando porque quiero retirar al mío, ya tiene 68 añitos, lleva muchos años cantando y ya las cosas como que van bajando, ahora no se sabe cuándo pueda volver a hacer un show, porque quién hace un show con estas cosas y yo quiero retirar a mi esposo, ese es uno de mis por qué, así que no subestimen a los chicos, están entrando los chicos, esto es un negocio que es fácil, ellos no tienen que estar haciendo faciales ni demostraciones, ellos simplemente comparten su testimonio y ¿saben qué? La mayoría de los chicos tienen un montón de amigas mujeres, muchas, muchas y yo tengo un chico que es mi cliente que se pasa refiriéndome a mujeres aquí y yo le digo acá vayas el upgrade, porque esas mujeres van a contarte, o sea, así que hay que empezar a pensar en los chicos también, si alguno de ellos está oyendo esta llamada después, pues qué bueno que se dieron la oportunidad, aquí no hay que probarle nada a nadie, a las que son nuevas, bienvenida, estamos aquí hoy porque entendemos que es importantísimo arrancar rápido, nosotras creemos firmemente que el éxito está en tomar esa emoción de cuando tú dijiste que sí y mantenerla viva y ponerla a producir, aquí tenemos a María que lleva muy poco tiempo y si María hubiera esperado a, como mucha gente oigo que le dice a mis chicas, es que ella quiere esperar a que le llegue a la caja, es que ella quiere esperar a probar todos los productos, es que ella quiere esperar a aprender todo lo que tienen los productos para poder atreverse a hablar, no, tú sabes la cantidad de tiempo que se te va, tú sabes la cantidad de personas que en ese tiempo le va a estar hablando a tus futuros prospectos y a tus amigas, o sea, ahora mismo yo las veo a ustedes que postean cosas y alguien les escribe, son muy buenos, ya los estoy usando, claro, porque alguien le habló primero que tú porque ella era tu amiga, entonces tú no puedes, estamos en un momento crítico, primero porque estamos en cuarentena y es el momento perfecto para que la gente se atreva, lo digo nuevamente, mucha gente se aburre, no sabe qué hacer, están todo el tiempo en las redes sociales y nosotras estamos mucho, mientras más tú estés en las redes sociales, más probabilidad vas a tener que el que esté en las redes sociales se encuentre contigo, mucha gente está sin trabajar, salones de belleza cerrados, tiendas cerradas, oficinas cerradas y aunque poco a poco se va a reinstalar la economía, la realidad es que las cosas cambiaron, la gente sigue comprando online y nosotros vamos a seguir teniendo esa oportunidad, así que es el momento de empezar y cómo empezamos con el onboarding, nosotros tenemos que hacer onboarding siempre, yo más tarde en el día de hoy voy a hacer un vídeo sobre onboarding de VIPs, porque cuando tú tienes VIPs en tu equipo, tú también tienes que hacerle un onboarding, un onboarding no es otra cosa que darle toda la información necesaria a la persona que necesita para la situación en que estás, si eres un market partner, yo quiero en este onboarding darte toda la información, todas las herramientas y aclarar todas las dudas que puedas tener para que tu negocio sea exitoso en el menor tiempo posible, yo sé que va a ser exitoso, pero quiero que sea rápido, ¿por qué? porque aquí hay gente que lleva mucho tiempo tratando las cosas y no se le ha dado, y tal vez si se hubieran rendido, no estarían aquí, pero si están aquí porque todavía tienen la esperanza y yo quiero que esto se les dé, así que para eso estamos. Es importante cuando tengas tu VIP, y de eso voy a hablar durante el día, que tú te sientes, puede ser por Zoom, puede ser por llamada, hacerle un onboarding, el onboarding de ese VIP tiene que saber cuáles son sus beneficios, cuáles son sus privilegios, pero también cuáles son sus derechos, su compromiso, cómo atender su página, cómo navegar en su página, cómo poner su orden en el mismo, porque muchas veces surge una venta rápida y los clientes quieren entrar a comprar y hay que enseñarlos a ser independiente, vas a tener clientes que te van a decir, házmelo todo tú, pero si tú puedes enseñar a tus clientes a hacer esto, no vas a estar después cuando tengas 200 y 300 clientes volviéndote loca, cambiándole los flechis o haciéndole las órdenes, así que vamos a, el onboarding es básico, y entonces, buenos días a las que se han entrado, me escriben a net para saber si eres nueva, de quién eres, esa es la tuya, Bárbara, esa, net, bienvenida, ahora net es que estamos esta hora, quiero que lo sepan, mi amor, qué bueno tenerte, qué bueno, y qué bueno que viste la oportunidad en grande, pues nada, yo me distraigo, así que me escriben por aquí, pero qué bueno que estamos todos, vamos a comenzar entonces a repasar los puntos básicos, me escriben en el chat y seguimos viendo después, ok, vamos a ver por aquí, vamos a compartir la pantalla y vamos a empezar entonces con el, necesito que me dejen saber si la pantalla se está viendo, perfecto, sí, ok, perfecto, entonces yo me voy a salir de aquí para poder ver, nice, ok, como siempre digo, estamos aquí para comenzar tu viaje en, como Market Partner, si estás aquí es porque te diste la oportunidad, ya sea porque te cansaste de ver los posts de alguna de nosotras, o porque dijiste, ahora que ves a todo el mundo que está teniendo éxito, mucha gente es así, tiene que esperar, si a ti te funciona, y por eso es que yo necesito que todas las que estén aquí les funcione también, la gente va a buscar hacer negocio con alguien que ve que está teniendo éxito, ok, así que si tú eres nueva, nuevita, y en una semana, en dos semanas, en un mes, tú logras un éxito, aunque sea pequeño, y tus amigas y tu gente que te sigue lo sabe, la gente dice, ahora es que yo quiero, porque siempre te lo dicen, mira, a veces es la familia la misma que te dice, ok, vamos a ver si eso te funciona, tal vez tú eres de las que ha intentado mil cosas, y no se te ha dado, pero en esta ocasión se te va a dar, y por eso es que tenemos que trabajar, y lo primero que vamos a hablar hoy es del mindset, yo soy fanática de hablar del mindset, porque yo pienso que todo está aquí en tu mente, y la importancia de que tu mente se mantenga clara, enfocada y positiva hacia lo que tú quieres lograr. Lo segundo, el Smart Start, es importante que ustedes como nuevas Market Partners entiendan que ustedes tienen un periodo de inicio inteligente donde la compañía las va a recompensar con unos bonos extraordinarios, ¿por qué? Porque la compañía quiere que tú arranques, y ese periodo hay que capitalizarlo, no podemos dejar ver ese relojito en la página pasando sin hacer nada. Vamos a entrar a eso. Vamos a entrar a la primera meta de todo socio nuevo, que debe ser llegar a la primera posición del plan de compensación. Aquí no hay obligación, aquí no hay jefe, yo les sugiero que trabajen esa meta, pero yo no las estoy obligando. Es que yo sé que cuando lleguen a esa meta, que es la primera, todo se les va a dar más rápido. Van a conocer su oficina virtual y van a hablar un poquito sobre las redes sociales, ¿ok? Así que entonces seguimos. Me encanta, porque cuando vi esta cita, yo soy ejemplo de eso. Yo pensaba, y cuando entré en este negocio, muchas amistades mías se empezaron a burlar, sobre todo porque yo venía de otro negocio. Ay, mira, si ella ahora está vendiendo shampoo, y como que lo decían de manera despectiva. Y saben qué, ahora yo soy la que vacilo con eso. Si estoy vendiendo shampoo y sostengo a mi familia, me gané cuatro viajes y tengo un carro que me va a pagar la empresa. Ojalá y todo el que vende shampoo pudiera decir eso, ¿verdad? Así que no tengan ninguna vergüenza. Y me preguntó ayer que no sabía cómo ofrecer el negocio de manera que se viera profesional. Y yo me quedé pensando, by the way, ella sabe que todavía no le he contestado. Pero es que cuando me hacen preguntas que me dejan así, pues yo digo, ¿cómo le contesto? Porque lo primero para tú ofrecer un negocio de manera que se vea profesional es tú creer que esto es un negocio profesional. Y yo se los dije el lunes en la llamada de negocio. Vamos a convertirnos en unos pros, porque nosotros somos empresarios, nosotros somos parte de una red de mercadeo social. Y yo se los dije, por si acaso, somos parte de lo que se llama la red social de mercadeo y los multiniveles. Esos son modelos de negocio. Esto no es una pirámide. Aclárenlo bien en su mente. No tengan miedo de hablar de esto. Y cuando alguien les diga, ay, eso es como una pirámide, qué bueno que me lo dices. Porque me das la oportunidad de orientarte. Hay mucha desinformación. Porque en el pasado había unas compañías que te pedían un montón de dinero. Da mil pesos, da cinco mil pesos, tú los ponías como en ese pote. Y que para que eso se multiplicara. Y mucha gente se quedó pillado y nunca vio la inversión. Pero los que estaban arriba en el tope eran los que se hacían ricos. ¿Alguien escuchó algo de eso? Las jovencitas tal vez no, pero eso se dio. ¿Verdad? Y sabe Dios, si alguna de ustedes hasta estuvo ahí. ¿Qué sucede? Eso es ilegal. Ese no es un modelo de negocio. Sin embargo, lo que nosotros tenemos es diferente por varias razones. Número uno. Aquí la persona invierte y recibe. Ya sea un producto para consumo, hay un intercambio de dinero por producto. Y eso es venta directa. Eso es venta directa. Y la venta directa es completamente legal. Lo único es que la hacemos de manera diferente. Monat pudiera tener una compañía con diferentes tiendas como JCPenny. Y nosotros ir a comprar. Tú sabes el gasto que habría que hacer en personal, en tienda, en todo eso. Eso que se ahorra Monat es lo que nos paga a nosotros. Porque ellos no tienen tienda. Los productos salen directamente del almacén fresquecito a nuestros clientes. Ellos se economizaron ahí un montón de pasos. Así que se ha dado la industria de las redes de mercadeo. Si ustedes van, hay una publicación que se llama Direct Selling News. Direct Selling News es esta asociación donde están todas las empresas de redes de mercadeo. Ahí está Amway, ahí está Herbalife, ahí están todas estas compañías. ¿Qué sucede? Monat, Amway lleva la vida. Amway es la número uno, pero es porque Amway lleva un montón de tiempo. ¿Saben algo? Monat es una bebé. Monat todavía está, no ha llegado al Kindergarten. Estamos en pre-pre porque tenemos cuatro años de existencia. Y ya Monat aparece el número 24 entre todas esas compañías del mundo, del mundo, con compañías que llevan 30, 50 años. ¿Tú sabes lo que es ser la 24 en todo? No de pelo, de todo lo que se vende en redes sociales en cuatro años. Entonces, tú le vas a decir a esa persona, ok, aquí hay intercambio. Pero también la oportunidad es otro intercambio porque tú estás invirtiendo, pero tú estás recibiendo un paquete. Ninguna de ustedes pagó para entrar a hacer el negocio y no recibió nada. Aquí tú recibes un paquete de producto y la oportunidad de hacer un negocio. Así que no es una pirámide, ténganlo bien claro. Es un modelo de negocios. Está el modelo de negocio tradicional donde vas a la tienda, pagas y te llevas el producto y está el modelo en red. Así que nosotros estamos en el modelo que se va a quedar con el futuro porque ya lo estamos viendo. Y entonces, es importante que ustedes lo tengan porque va a venir la gente a decirles 20 cosas. Y como decía, más que un negocio, para mí Monat ha sido una oportunidad de desarrollo personal disfrazada de una botella de shampoo. Porque todo el que entra en Monat logra muchas cosas. Y nadie de los que yo conozco es la misma persona después de un tiempo. Puede que tú fueras bien tímida, puede que fueras bien insegura, puede que fueras demasiado introvertida, que no creyeras en ti, que estuvieras pasando una depresión, que estuvieras pasando por una pérdida. Monat se convierte en una familia número uno. Nos vemos, nos acompañamos, nos celebramos. Yo me emocioné ayer con María, yo nunca he visto a María, yo me emocioné con Aide Pelayo, yo me emociono con Gretchen, yo me emociono con toda. O sea, cada vez que entra una nueva no se siente como que le nace un hijo. Entonces, nos celebramos, nos acompañamos, nos apoyamos, lloramos juntas cuando hay frustraciones porque las sabemos. Así que, y sobre todo, crecemos. Aquí se crece. Ahora, todo está en la mente. Lo que piensas es en lo que te conviertes, lo que sientes es lo que atraes, lo que imaginas es lo que creas. Y es importante que tu mente esté llena de cosas positivas. Mira, hoy yo vi una foto en las redes donde hacían una mascarilla de estas de aquí, del COVID, y la ponían aquí en el oído. Ponte una mascarilla en el oído porque hay tanta cosa negativa allá afuera. Cierra, cierra, apaguemos esas vistas, apaguemos esas malas noticias todo el día. Una vez al día es suficiente para que te enteres de lo que está pasando. Vamos a llenarnos de cosas positivas porque nosotras somos personas que vamos a darle a las, las personas se van a acercar a nosotros buscando algo. Y estoy segura que no es noticias negativas porque allá afuera hay más. Así que vamos a entrar en materia de dinerito porque si estás aquí es porque tienes una necesidad de ser tu propia jefa o tu propio jefe y generar el ingreso. El Smart Start. Esto es vital y lo debes tener súper claro. Yo quiero que ahora mismo, si eres nueva o nuevo, tú anotes en tu libreta la fecha en que tú comenzaste en Monat. Ya sea en abril, aquí deben haber muchas que entraron ahora en abril. Si entraste en marzo, me lo puedes compartir en el chat si quieres. ¿Cuándo fue el mes? Yo voy a tomar de ejemplo abril, ¿ok? Porque sé que algunas y muchas de las que están aquí entraron en abril. Si tú entraste en abril, tu periodo de Smart Start comienza en lo que queda de abril, lo que queda de mayo y lo que queda de junio. Así que es el mes que entras y dos meses enteros calendario. Quiere decir que todas las que entramos en abril, tenemos hasta junio 30 para nuestro periodo de Smart Start. Todas las que entraron en marzo, tienen marzo, abril y mayo. Tenemos hasta mayo 31. ¿Por qué es importante eso? Porque sé que aquí hay gente que ya pasó esos tres meses y no va a pasar nada. Ustedes van a seguir creciendo. Lo que pasa es que hay unos bonos que los pierden y yo no quiero que ustedes los pierdan, ¿ok? ¿En qué nos vamos a concentrar en esos primeros meses? Entonces, vamos a buscar cuatro personas, cuatro clientes VIP. Y ahora, antes de hablarle de buscarse VIP, yo tengo que hacer una pausa para repasar bien, porque aquí hay gente muy nueva, que tengan clara las tres formas de unirse a Monat. ¿Ok? Y aquí no tengo gráfica, pero se las voy a repasar. Tenemos tres formas de unirnos a Monat, de adquirir los productos. Número uno, como cliente retail. Cliente retail es la persona que te... Maricel, no te escuchas. No se escucha. Ahora, llegué. ¿Me oí? Ahora sí. Ok, la señal de internet está un poquito... Se me cayó la llamada, pero estoy aquí de nuevo. Ok. Vamos a repasar, antes de entrar en lo de los bloques, vamos a repasar las tres formas de adquirir los productos o de ofrecer los productos, en el caso de ustedes. La persona te va a decir, quiero los productos, o dame información de los productos, y tú siempre le vas a preguntar, siempre les digo, deseas información para consumir, o deseas información para el negocio, o deseas información de ambas cosas. Me encanta porque así le das la opción de que conozca que aquí hay un negocio. Ah, no, yo lo que necesito son los productos. Ok, mi amor, pues tengo dos formas para ti de adquirir los productos, y se las vas a explicar en detalle. El cliente retail es la más fácil de explicar, porque es lo que hacemos todo el tiempo cuando vamos a Amazon a comprar. Tú buscas un producto, tú compras un producto a precio regular, tú pagas el shipping, ¿verdad? Y el producto te llega a tu casa. Eso es así de sencillo. Y mucha gente, habrá, hay gente todavía conectándose, mucha gente te va a decir, ok, pero yo le voy a decir inmediatamente, ahora tengo una alternativa mejor para ti, que para mí es mi favorita. Se llama cliente VIP. Entonces la gente se confunde, porque me dice, es que yo no quiero vender. No, mi amor, no vas a vender. Cliente VIP es una membresía con descuento. Ya ahí la persona se va a interesar, porque a todo el mundo le gustan los descuentos. Y tú le dices, ok, ¿verdad que tú has ido alguna vez a Sam's? Aquí estoy otra vez. Me disculpan, ¿me oyen? Sí. Ok, es que la internet está bien inestable. Parece que hasta ahora, ¿saben qué pasa? Hay tanta gente estudiando, hay tanta gente trabajando remoto. Yo creo que la internet se carga, así que no se me vaya nadie. Cuantas veces me caiga, vuelvo otra vez. Ok, la persona te dice, ah, sí, yo tengo tarjeta de Sam's, de Costco. Le dice, pues mira, básicamente es lo mismo, pero mejorado. Número uno, tú vas a tener una membresía. Solamente $19.99. Ah, esos $19.99 son de por vida, no la tienes que renovar. Diferente de Costco, diferente de Sam's. ¿Qué te da derecho a esa membresía? Pues mira, esa membresía te va a dar derecho. Número uno, shipping gratis. Esas chicas que pagan por Amazon Prime para no pagar shipping, pues se van a entender qué chévere es eso. Porque en Amazon Prime se paga un montón. Aquí simplemente tú pagas $19.99 y ya tú tienes derecho a shipping gratis. Vas a tener descuento siempre y cuando anoten eso. El 15% lo van a tener siempre. Ok, no importa que la persona lo que quiera sea ordenar un shampoo o un suero de pestaña. El 15% siempre lo va a tener. Lo que pasa es que nunca le vamos a recomendar un VIP que haga una orden para un solo producto. ¿Por qué? Porque para él recibir los otros dos beneficios, que es el shipping gratis y el regalo de $25 en cada compra, ese cliente VIP debe hacer una orden mínima de $84. Ok, que pueden ser dos productos, tres productos, dependiendo del tratamiento. Tú le vas a decir, mira, vas a tener shipping gratis, regalo de $25, que es un producto que vas a elegir, este mes tenemos tres, y shipping gratis y va a llegar directo a tu casa, siempre y cuando que la orden sea $84. Ah, pero yo quiero comprar menos de $84. Ok, puedes comprarlo con 15%, pero no vas a recibir el producto de regalo. No vas a recibir el shipping gratis. ¿Qué otro beneficio tiene el VIP? Vas a tener derecho a un regalo de cumpleaños. En el mes de tu cumpleaños, la compañía te va a obsequiar un cupón de $25 en una orden de $50. Y siempre le pongo a mis clientas el ejemplo del suero de pestañas y cejas, que si no saben que tenemos, búsquenlo porque es una maravilla de producto. Es un producto con queratina de plantas, hace crecer las cejas y las pestañas en 28 días, y ese producto al VIP le sale en $51. Si tú cumples años ese mes, yo le recomiendo a mi clientita, mira mi amor, aprovecha ese cupón, tú todavía no tienes el suero, compras el suerito de las pestañas, no tiene que llegar a $84 porque es una orden de cumpleaños, la compañía te va a pagar $25 y tú nada más pagas los $26. Y te sale con shipping gratis. Eso es un beneficio que tienen que conocer para que la persona se emocione, porque miren, yo he tenido clientas que me han hecho un Fletchip en el mes y después me hacen la de cumpleaños porque quieren aprovechar todas las iris. Escríbemele ahí a Nilka el nombre del Lash and Brow Enhancer, el de las pestañas, por favor, en el chat. Ese suero está brutal. Yo voy a poner algo hoy en la página para que lo vean. Igual aprovecho y le digo a las clientas, no tienes mascarilla todavía. Pues aprovecha y con tu orden de cumpleaños llena tu mascarilla. Lo importante es que eso es un beneficio que las personas tienen. Uno de mis favoritos es el programa de referidos. Mi gente, aprovechen ese programa de referido. Cada clienta VIP que refiera a otra clienta VIP, ambas reciben $20 de crédito en productos para su próxima orden. Ejemplo, la clienta VIP nueva de Mili, que entró ayer, refiere hoy a otra clienta VIP y la entras referida debajo de esa persona, recupera los $20 que está pagando con la membresía. Al momento, es como si la membresía le saliera gratis. Porque esos $20 que pagó por entrar, ya los tiene en su cuenta y cuando venga el próximo flagship, en vez de $84, le va a salir en $64 porque se lo van a restar automáticamente. Díganme si eso no está brutal. Ahora bien, Maricel, ¿cuántos referidos puedo hacer un cliente? ¿Cuántos créditos puede acumular? ¿Cuánto tiempo dura? Ilimitado. ¿Ok? Ilimitado. Tú puedes referir tres personas, cuatro personas. ¿Qué sucede? Tú vas a ir viendo en el balance de Referred Friend, vas a ver 20, 40, 60, 80. Ahora bien, cuando ese cliente VIP programe su flagship, no usa todos los créditos de Cantazo. Se le va aplicando un crédito por orden. Porque al principio, cuando pusieron el programa, yo llegué a hacer una y a una clienta le salieron todo gratis. Porque realmente me refería a mucha gente. Así que, pero igual, no tienen aspiración. No es como los rewards de Penny o de las tiendas que tienen una fecha de premia. Eso no expira. Así que esa clientita va a tener $20 cada vez que ordena. Está brutal. ¿Qué es lo mejor de esto? Esa clientita se emocionó refiriéndote gente, gente, gente porque le encantan los productos. Y un día tú ves que esa clientita ya te ha referido tres personas y tú le dices, fulana, yo veo que tú me sigues refiriendo gente y te agradezco. Pero, tú no has considerado convertirte en un market partner. Eso se llama hacer un upgrade. No, porque es que yo no quiero vender. Pero mi amor, mira la diferencia. Cuando tú eres cliente y me refieres, tú ganas $20 en productos créditos. si tú haces un upgrade y te conviertes en market partner, tú vas a hacer dinero. Porque te van a pagar a ti. Ahora mismo me están pagando esos clientes a mí. Y yo te estoy orientando porque pienso que con ese testimonio y tantas amigas que te están preguntando, tú deberías hacer un upgrade y convertirte. Pues fíjate ¿qué tengo que hacer? Fácil. Los $20 que pagaste para hacer un VIP se te van a restar del paquete de negocio. Si era $199 paga $179. Si era $349 pagas $329. ¿Y saben qué es lo mejor de esto? Que todas esas clientitas VIP que ella me refirió a mí cuando ella hace el upgrade se van con ella. Así que ya ella comienza con un negocio sólido. ¿Por qué? Porque justo esas clientas yo no las hubiera tenido si ella no me las hubiera referido. Así que no subestimen a sus clientas VIP. El cliente VIP es el mejor potencial de Market Partner. Porque Millie Colón está aquí y aquí hay muchas cuentas pero estoy viendo a Millie. Millie ayer puso un testimonio de su cabello y Millie era una clienta VIP. Se enamoró tanto que ahora decidió serlo. Así que háblenle a sus clientas VIP. Enamórenla y déjenle saber que lo mejor que tiene el programa VIP es que en cualquier momento ella se puede cambiar a socia y a distribuidora. Así que importante también el VIP va a tener acceso a muchos ventas especiales. Lo que nos encanta los famosos Flash Sales. Y aquí me voy a detener para explicar porque aquí hay gente nuevita, nuevita. Tenemos que entender la diferencia entre lo que es un Flash Sale y lo que es un Flet Ship. Parece pero no es lo mismo. Un Flash Sale es una venta rápida. Es una promoción extraordinaria. Es esa venta como Kmart que prendía la luz azul y es que hay que correr a tomar acción porque como pasó con el aceite de CBD la semana pasada, esta semana se agotó en tres horas. Así que cuando ustedes vean que yo les envío Flash Sale ese es el momento de comunicarse con todas sus yo primero, número uno. Cuando sale un Flash Sale me empapo. No empieces a hablar como las locas a avisar de una venta que todavía no entiendes porque si no te van a preguntar y vas a quedar mal. Primer paso cuando sale una venta siéntate, entiéndela, si tienes dudas pregunta, cuando ya tú estás clara en la venta, número uno y consejo de verdad, si la venta te interesa a ti porque la quieres aprovechar, haz tu orden primero que nadie. Porque me pasó, ¿verdad? ¿A alguien más le pasó? Haz tu orden primero que nadie porque este del aceite de CBD se quedaron mis hijas, me escribieron y yo por estar atendiendo a la clienta no se la pude pedir y mi esposo quería otra orden porque él ama ese producto. Así que número uno vas a hacer tu orden. Número dos ya te empapaste de la promoción. Número tres vas a contactar número uno a tus VIPs existentes antes de salir al mundo a buscar VIP nuevos. Digo, si no tienes VIP tranquila, pero si ya tienes aunque sea un VIP esa es la primera persona a quien tú le vas a avisar de tú del flash set y le vas a recordar de ella, acuérdate que si refieres clienta con esta oferta pueden entrar. Ok, ya le avisaste a tu VIP, vamos entonces a avisarle al mundo. Se supone que nosotras tenemos una lista de prospectos, ¿se acuerdan? El lunes y en esa lista habíamos decidido que hay unas que son para negocio y otras que eran para producto. Pues vamos a tocar a las chicas que están ahí para producto. Esas que tú sabes que dieron a luz, esas que tú sabes que tienen problemas de caída, esas que tú sabes. Ok, nice. Fulana, ¿sabes que te hablé el otro día de que tenemos estos productos, que tengo la distribución y me habías dicho como que me habías mostrado algún interés? Pues te dejo saber que solo hasta el domingo tenemos esta promoción que puedes entrar como clienta con estas cosas. Igual es el buen momento para todas esas personas que te han pedido información en el pasado y no se han decidido o te han dicho que cuando salga una oferta. Así que de ahí entonces le avisas a todo el mundo, puedes empezar a trabajar tus redes, pero cuidado, no empieces a poner lo mismo que todo el mundo. Sé creativa, sé original. Si la oferta es del aceite, del reyuvénil, no pongan la foto de promo de la compañía. Vete a tu baño, vete a tu cuarto y ponte a usar el reyuvénil de una manera creativa. Ay, ahora me voy a pintar el pelo, aquí estoy preparando el reyuvénil, ese es uno de los 101 usos, me protege mi cuero cabelludo del tinte. O si ese día te vas a dar un tratamiento de aceite para hidratar el cabello. O fíjate, hoy estoy aquí porque me tengo un rash en la cara, mi rosacea está activada, déjame ponerme unas gotitas aquí, lo que sea. O busca fotos creativas en Google, en Instagram, tú pones la juvenil y salen mil cosas, pero trata de que tu publicación se diferencie, porque si no la gente le pasa por encima. ¿Ok? Y como siempre le digo, don't give away the cookie. No pongas toda la información en la promoción porque si no nadie va a preguntar nada. Sé creativa. El producto más vendido, nuestro oro líquido, Magic in a Bottle, en la mega oferta, señores, tú tienes que saber, tú te enteraste y ya. Porque tú tienes que provocar una respuesta. Si le das toda la información, no va a haber respuesta. ¿Ok? Ahora bien, los flash sales que así siempre terminan, tienen una fecha de comienzo, una fecha de terminación. Cada vez que haya un flash sale, no vamos a poder usar el cupón de cumpleaños, no vamos a poder usar los créditos porque es un flash sale. Es una venta promocional ya que tiene 40, 60, 70, son muchos descuentos. Así que nunca el flash sale se va a mezclar ni con la venta de cumpleaños, ni con el cupón de los 20 dólares de referido. Ahora bien, está el flagship. El flagship, la gente le tiene miedo de decir la palabra y hay un video que yo les voy a compartir hoy de que flagship es algo maravilloso porque flagship no es autoship y eso es importante que lo tengamos claro para que la gente te pregunte porque la gente cuando le empiezas a hablar de la membresía te va a decir, ay, pero eso es que me mandan una caja todos los meses y están descontándome todos los meses. No, eso se llama autoship, eso se llama autoenvío, Melaleuca, creo que Rodan Anfield, hay muchas compañías que usan autoenvío. Nosotros no, eso sí que es malo porque en el autoenvío te puede quedar la mitad de los productos y ya tienes lo mismo en la puerta de tu casa. Aparte de que, óyeme, la economía no está buena, hay momentos en que tú puedes y hay momentos en que hay que posponer la orden. y aquí, por eso nosotros se llama flagship, porque es un pedido flexible y es una programación a futuro. Quiere decir que tú vas a programar, es como ahora, yo en Supermax Online si hago una orden no me sale hasta 20 días, yo la estoy programando porque no me la van a entregar. tú vas a programar tu segunda orden, pero una semana antes de que esa orden le toque, tú vas a recibir un correo electrónico y tu sponsor también diciéndote, fulana, tienes una orden programada para el 25 de abril porque después ya no sale. ¿Quieres moverla? ¿Quieres hacerle algún cambio? ¿Tienes hasta tal fecha para hacerlo? Y eso es tan sencillo como entrar a tu página o entrar a la página de tu cliente y moverla. Te permiten moverla todas las veces que quieras. Tengo gente que solamente ordena una vez al año, tengo gente que ordena dos veces al año. Tú puedes manejar tus órdenes. Así que no hay obligación de ordenar mensual. Eso sí, si tú no cambias la fecha y ahí entramos nosotras como servicio al cliente, la compañía nos paga muy bien. Tenemos y les recomiendo que impriman su lista de clientas del back office y entonces le den seguimiento. Hay unos flagship report que te dice ¿quiénes están? Yo miro eso todos los días porque es bien malo cuando a uno se le pasa algo y la persona no lo quería. Pero tú puedes mover esa orden, tú puedes cambiar los productos y tú puedes Sí, ya yo hablé con él. Perdónenme mi gente, ya yo hablé con él y lo voy a dejar todo ahí, le deje todo y se lo voy a llevar. Ya se usó el cuadro. Disculpen. Entonces el flagship que es una ventaja porque en cada flagship vas a tener un regalo gratis y que es bien importante. Después que la persona complete tres flagship en su vida donde la primera orden le cuenta cuando entró, cuando esa persona complete dos flagship adicionales ya tú le puedes desactivar la programación. Ya no tiene que tener una programación y créanme hay clientas que antes del año a veces ya la han hecho y hay clientas que se tardan más pero lo importante es que la persona entienda que aquí no hay una obligación la única obligación y vamos a decir la obligación no me gusta yo pienso que el único compromiso es hacer dos órdenes más pero ¿sabes qué? y si esa persona es nueva entró ayer y en 20 días no le gustó el producto tiene garantía tiene 30 días de garantía si se quiere darle baja en 30 días lo puede hacer o sea nosotros tenemos garantía de producto y de negocio si algún market partner entra a hacer el negocio contigo y se arrepiente en 30 días devuelve el paquete y le devuelven el dinero o sea esto aquí es Monada está tan seguro de lo que ofrece así que no le tengan miedo hablarle a la gente de los flagship es importante que se lo digan porque peor es que la persona después te diga mira yo tengo una cosa ahí que no sé por qué mira y ¿sabes qué? para que sea más chévere cuando orientes un cliente nuevo tú le dices mira en base a tu quiz este sería todo lo que tú necesitas pero vamos a dividirlo porque yo no quiero que tú gastes tanto vamos a comenzar con lo básico maybe lo básico es el shampoo la mascarilla y el acondicionador entonces para tu próxima orden que va a ser cuando tú quieras yo te voy a poner el aceite que tú me habías dicho verdad por esto y por esto o te voy a poner el blowout y te voy a poner el sellador de las puntas o a lo mejor te dice yo quiero empezar con cabello pero para la próxima orden quiero piel y tú le dices y se lo habla para que ella sepa que hay una continuidad igual si un cliente está bien malito y te empieza con el tratamiento intensivo tal vez en la próxima orden a los cuatro meses tú le cambias el shampoo y le cambias el acondicionador ¿por qué? porque perdónenme eso se lo ponen allí porque está ahí ahorita yo se lo dije en directo yo le pague ya yo le transferí el memo yo le pago sorry 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 ok entonces ya se despertó todo el mundo aquí así sorry estamos en cuarentena bueno nada que el Fletchip básicamente es eso ok ya tienen eso claro yo creo que ya estamos con el VIP entonces obviamente la tercera forma de adquirir los productos es como market partner como market ah importante 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 el VIP siempre tiene un 15% de descuento ¿verdad que sí? pero puede llegar a tener hasta 40% de descuento estoy aquí buscándoles porque les quiero dejar la tablita sumamente clara hay una cosa que se llama Purchase Plus ok déjame buscarlo aquí el Purchase Plus es un programa de descuentos escalonados vamos a buscarlo aquí un VIP tiene 15% siempre y cuando su orden llegue a 84 si la orden del VIP ah sí importante este lo que dice Iris todos los flagships se pueden modificar hasta los días 24 de mes quiere decir que mañana es el último día para tú modificarle el flagship a una a un cliente ¿por qué? porque los flagships después del 24 ya no se pueden programar flagship hasta el primero del otro mes es la fecha de corte ¿qué quiere decir eso? todas ustedes que ya tengan VIP tienen que estar claras que no haya ningún VIP para este mes y le van a dejar saber a sus clientes si quieren algo para este mes el último día para hacer cambios es mañana mañana ya después si un cliente te dice que le pidas algo no lo puedes pedir hasta el primero del otro mes porque los flagships ya no salen hasta el otro hasta el otro mes así que por eso es que yo siempre le mando un recordatorio y les digo acuérdense que después de esto ya después del 24 no tienen no puede salir el flagship el mismo día ok estoy buscando aquí la tablita de purchase plus a ver si la encuentro ok si un cliente VIP entra con hace una compra de 99 ya automáticamente tiene un 15% adicional al 15 y así va escalonado eso como lo vas a ver en el en el carrito según la persona va añadiendo cosas al carrito pues le va a salirlo cuando pasa de no aquí estoy cuando pasa de 99 ya tiene un 15% adicional déjame aquí darle aquí el VIP purchase plus le voy a publicar la tablita porque no la que tengo aquí es la retail quiero que sepan que los retail también van a tener purchase plus pero es de acuerdo a otra cantidad la tabla no es la misma nada yo le busco la tablita para ponerla aquí está 15% 20% después de 150 la orden y 25 después de 250 la voy a publicar la voy a publicar en el en el grupo ok pero eso pero eso es importante porque si no tenemos un flash sale corriendo como quiera que sea nosotros tenemos una oferta que ofrecer porque si la persona compra más de 150 dólares ya casi tiene 40% o sea que tenemos ese otro beneficio yo lo voy a poner ahorita en el grupo para tenerlo claro entonces vamos a seguir con lo que teníamos que era lo de el VIP tenemos aquí la primera meta de smart start es hacer cuatro clientes VIP esa debe ser tu primera meta si tú entraste ayer si tú entraste hoy si tú entraste hace una semana busca cuatro clientes cuatro personas que tú creas y saben qué toca a tu familia toca a tus amigos toca a tus compañeras de clase tus compañeras de estudio busca a alguien de confianza dile mira acabo de comenzar la distribución de esta línea los productos son veganos libres de tóxicos tienen garantía te ayudan al crecimiento del cabello estoy buscando personas que quieran ¿verdad? ser clientes de la línea le explicas todo y consíguete cuatro cuando te consigas cuatro clientes vas a tener ya 60 dólares de bono más vas a tener comisión ¿ok? vamos a pasar aquí déjame salirme de aquí espérate hay que chévere yo te estoy dando aquí ok también quiero que anotes conseguir un socio un socio es un market partner igual que tú que quieras generar ingresos y ahí también te van a pagar por cada persona que tú entres al negocio si la persona entró con el paquete de 199 vas a tener un bono de 50 dólares si la persona entró con 349 vas a tener un bono de 120 y recuerden que hasta el 30 de abril todos los que me entren de aquí para adelante 34 se me fue de 349 para arriba reciben 200 dólares en productos gratis o sea que Anette tú estás en ese grupo tú vas a recibir 200 dólares en productos gratis que los puedes vender eso está brutal así que cada vez que tú entres con un socio a tu equipo al negocio de acuerdo al paquete con el que entró va a ser el bono que tú vas a cobrar les digo que Monat nos paga por todo si hacemos lo que les dije cuatro clientes y un socio ya tenemos lo que se llama un bloque y esa palabra es básica eso es lo que debemos estar haciendo constantemente para crecer el negocio cuatro personas que quieran comprar una que quiera hacer el negocio aquí puede ser tu hermana tu cuñada tu prima tu mamá toda quien sea aquí puede ser tu mejor amiga tu vecina hasta tu hermana yo tengo chicas haciendo el negocio con las hermanas o sea está brutal las primas en Moca tengo un montón de primas juntas haciendo el negocio ¿qué va a pasar cuando tú completes tu primer bloque? mira una idea de lo que tú puedes generar por cada cuatro VIP vas a tener 60 dólares en bono vas a tener una comisión de 15% en cada VIP vamos a pensar que es 15 el mínimo pero puede llegar a 25 así que son 60 pesitos más entras un market partner a tu equipo vas a ganar cualquiera de estos bonos la compañía en este periodo cada vez que tú hagas esto te va a dar 150 dólares ¿ok? cada vez que tú hagas un bloque ya tú tienes 150 dólares en tu bolsillo quiere decir que por un bloquecito ay perdón por un bloquecito tú puedes ganar mínimo 320 hasta 660 de que va a depender obviamente del paquete con el que entró el market partner pero 320 son casi recuperar el paquete recuperar tu inversión y si tú eres nueva lo primero que yo quiero que pase contigo ahora es que recuperes tu inversión si yo quiero que crezcas si yo quiero que subas pero para mí es importante que el dinero que invertiste tú lo tengas para atrás y empieces a ganar así que todo el mundo debe enfocarse en hacer un bloque buscar cuatro clientes y un market partner ¿qué va a pasar si estás ya viejita en el sentido de que pasó tu periodo de smart start? como sé que aquí hay unas cuantas como quiera que sea vas a ganar la comisión el bono del market partner el bono del VIP así que no se me sientan triste lo único que no van a ganar es estos 150 del bono de bloque porque el bono de bloque es un beneficio exclusivo del periodo de smart start así que yo quiero que me hagan más bloques ahora porque tienen 150 pesos que si no se lo dejan a la compañía pero si no vas a ganar igual miren esto miren qué bonito este dibujo me encanta no sé si Ashley Rosa está conectada si estás conectada mi amor yo quiero que escribas en el chat y Michelle Rosa wow esto es lo que yo quisiera para todas ustedes hoy yo les pregunté ahorita que pusieran cuando se le acaba su smart start ¿verdad? algunas se les va a acabar en mayo algunas se les va a acabar en junio si ustedes hacen un bloque y hacen dos bloques y hacen tres bloques de aquí a que se le acaba el periodo de smart start eso se llama un monad por hood y el monad por hood es un bono de 500 dólares miren qué brutal vas a ganar lo mismo que ganabas por el bloque ¿verdad? se acuerdan en la otra página 320 si tú haces 320 y lo multiplicas por tres la computadora Touch puedes hacer 960 y te dan un bono de 500 estamos hablando que puedes generar de 1460 hasta 2480 en comisiones y bonos y coménteme alguien en el chat si 1460 haría una diferencia en tu finanza ¿qué necesitas para hacer el monad por hood? enfocarte en conseguir 12 clientes VIP 4 del primer bloque 4 del segundo bloque 4 del tercer bloque 12 clientes VIP de aquí a mayo 31 junio 30 las que hayan entrado las más nuevas tienen hasta junio 30 12 VIP y 3 market partners 1 2 y 3 esos son 3 bloques si lo lograste ayer tuvimos 2 chicas en nuestro equipo que lo lograron felicidades porque ese cheque del mes que viene va a venir brutal si no lo lograste mira uno que hagas es bueno para recuperar el paquete dos que hagas es bueno para ganar y ¿saben qué? hay gente que se pone las pilas tan y tan grandes que termina un monad por hood y logra otro así que es es bien importante los bloques mi gente hay que buscar esa market partner ¿qué es importante cuando tú haces los bloques? me encanta porque esta compañía te paga por hacer y te paga por enseñar a otros a hacer hablamos de duplicarnos en el futuro yo voy a verlas a ustedes haciendo esto que yo estoy haciendo con sus equipos porque esa es la idea que ustedes se dupliquen y mira que brutal si tú eres market partner y entraste market partner nuevos a tu equipo ya tú tienes que ayudarlas a ellas en los bloques porque cada vez que esa market partner haga un bloque ella cobra 150 pero a ti te van a pagar la mitad 75 pesitos así que no extraer market partners es a enseñarlos a hacer lo mismo porque por cada bloque que un market partner tuyo complete tú recibes un bono de 75 dólares a menos que ya tú subas a la posición de managing market builder que el bono va a ser de 100 dólares y todo eso se suma mi gente así que vamos entonces a la primera meta que es la primera posición no se asusten aquí dice 40 días no tiene que ser digo 14 días puede ser menos perdón más pero pues la meta debe serlo ya tenemos aquí alguien escribemos por ahí María cuánto te tardaste en hacer esa primera meta o dímelo quítate el micrófono cuánto María espérate es que no te veo por aquí déjame quitarle a María para que nos dé su testimonio María quítatelo tú espérate ajá ya me oye cuánto te oye una semana eso lo logró ayer lo logró ayer una semana pues vamos para la próxima posición porque ya está cerca qué chévere te felicito ok pues miren muchos granitos en la arena hacen una playa así que hay unos términos básicos que necesito que entiendan porque van a empezar a oír hablar de PB de GB y esas cosas confunden volumen personal es PB cuando tú entras a tu página y veas la famosa rueda el PB significa todas tus ventas personales son los puntos que te dan por cada compra de un cliente por cada compra de un VIP por cada compra de un retail y ¿sabes qué? tus órdenes van ahí cada vez que tú compras productos para ti te pagan como si los hubieras vendido eso está brutal así que ese es tu PB entonces el GB es lo que compras tú tu PB está incluido ahí más lo que hacen tu Market Partner si ya tú tienes un Market Partner todo lo que tu Market Partner haya más lo que tú haces va en GB y cuando tú veas en tu reporte o en tu página una línea activa se refiere a un Market Partner que tenga por lo menos 200 dólares en volumen personal aquí me detengo aquí no se le exige a nadie que tenga 200 dólares que venda 200 dólares que compre 200 dólares aquí si tú quieres cobrar comisiones tú debes estar activo cada mes como tú te activas con 200 dólares eso pueden ser dos clientes VIP eso puede ser una compra y una reorden pero tú te mantienes activa cobrando con 200 dólares si no tienes 200 nadie te penaliza no es que me tienes que hacer una compra yo no quiero a nadie haciendo compras para gastar ustedes vinieron a ganar simplemente consiguete dos clientes al mes y ya estás activa pero yo no creo que aquí nadie vino para dos clientes al mes todo el mundo vino para más así que eso es una línea activa felicidades porque todas las que entraron ya están activas todas las que entraron ya están activas porque el paquete te cuenta oh my god se me está agotando la batería si se me agota yo me vuelvo a conectar ok no sabía que estaba ok rapidito vamos a ver si me da tiempo pero si no pues yo me conecto esta es la posición la